Entonces, las comidas se utilizan mucho en diferentes contextos. Entonces, la primera comida del día es el desayuno. Ok, muy bien. Es del día, es el desayuno. Es el desayuno. Después. Mediodía. El desayuno, mediodía. Ok, entonces, Katrina, después. La comida de la mediodía. Sí, también, si hay, puede ser la comida, solo la comida, la comida del mediodía, ¿está bien? Almuerzo. El almuerzo. El almuerzo. Ok, entonces, porque en España tradicionalmente, ok, hay cinco comidas en un día. Cinco. 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 Cinco comidas. Five meals. Entonces, el desayuno en la mañana. Ok. Después, el almuerzo entre la mañana y la tarde, como a las diez, once de la mañana. Después, la comida de mediodía, como a las dos, dos de la tarde. Two p.m. So, instead of having kind of the breakfast and then lunch, they have like desayuno, then like brunch, and then like a late lunch. La comida del mediodía. Después de la comida del mediodía, ¿qué hay? ¿La cena? La cena. La cena. Esa es la última. Ok, la cena. La cena, pero también. Sí, muy bien. Pero también hay otra comida muy pequeña antes de la cena. Oh, tapas or something, right? Sí. O es la merienda. Never heard of that one. La merienda. Ok, entonces, la cena en España es muy tarde. Es muy tarde. Como a las... Es... Es a las... No sé. Nueve p.m. Diez p.m. Diez de la noche. Nueve de la noche. Muy tarde. La merienda es como a las cinco de la tarde. ¿Verdad? Cinco o seis de la tarde. La comida del mediodía. ¿A qué hora... ¿A qué hora es la comida del mediodía? ¿A qué hora es la comida del mediodía? ¿A las dos? Sí, en España, en Europa, en Italia también, dos de la tarde. ¿Verdad? Ok. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de sus... Sus tradiciones. Después, vamos a comparar las tradiciones en España, en Europa y en América. Entonces, vamos a aprender una nueva expresión. So, en este one, it's like, you're not saying, we have, or you're saying kind of like, people do. Like, it's normal to have. Ok. ¿Do you remember that one? ¿Qué expresión utilizamos? Por ejemplo, con la comida. Con las bebidas. Habitual. ¿Es habitual? Ok, puedes decir, es habitual. ¿Y qué verbo? ¿Es habitual? No sé. Es habitual. No comer, no beber. Es to... Tomar. 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 Es habitual tomar. O es frecuente tomar. Es frecuente tomar. Y ahora, una nueva expresión es, se toma. Se toma. Y se toma, no, esta expresión no existe en inglés. So, this, in English, we can't really translate it. You know, can't really translate it. It's, it's, se toma means, it's, you know, people have. Or, it's normal to have. Se toma. Entonces, por ejemplo, en mi país. En mi país. O en Europa. O en mi casa. Se toma. ¿Es habitual tomar? ¿Es frecuente tomar? O se toma. ¿Ok? Entonces, por ejemplo. Ok. Emily. ¿Qué? ¿Qué se toma? Ok. En Rusia. Para el desayuno. El desayuno. Normalmente. Es pan. Es el pan. Y café con leche. Bien. O puede decir, se toma. Hola, Caitlin. Hola. ¿Se toma? Se toma. Se toma. Pan con café. Pan con café y leche. ¿Verdad? Muy bien. Se toma. Ok. Se toma pan con café y leche. Ok. Entonces, Miguel. Ok. En Texas. ¿Qué se toma? ¿Qué se toma para el desayuno? En Texas. Se toma. Tacos. Para desayuno. Muy bien. Se toma tacos. Tacos. Se toma tacos. Ok. Entonces, vamos a preguntar. Caitlin. ¿Cómo estás? Caitlin. Muy bien. Lo siento. Late. I don't know. I forgot. Tarde. Oh, yeah. Tarde. To clap. Para aquí. Now. Estás aquí. Muy bien. Bienvenida. Bienvenida. Entonces. Aquí. Entonces, estamos practicando el vocabulario para la primera conversación. Entonces, en California, Brittany. Ok. ¿Qué toma la gente? ¿Qué toma la gente? ¿Qué toma la gente? Para la comida o en la comida. En la comida, para la comida, está bien. Ok. En California, se toma. Se toma. Juevos y bacon para el desayuno. Ah, para el desayuno. Muy bien. ¿Y para la comida del mediodía? Ok. Ok. En California, se toma. Se toma sándwiches para la comida del mediodía. Muy bien. Entonces, ahora, Brittany. Pregúntale a Katrina una pregunta aquí. Utilizando tomar, que se toma, o que toma la gente, o que tomas tú, que toma tu familia. Y utiliza, por ejemplo, una de estas expresiones. El desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda, la cena. ¿To Emily? Para Katrina. Oh, Katrina. Oh, Katrina. Ok, Katrina. Ok, Katrina. ¿Qué toma la gente en Texas para la cena? Por la cena en Texas, se toma carne de rey y papas y algo de verdura. Muy bien. Carne de rey. Muy bien. Muy rico. Ok. Excelente. Y, Katrina, pregúntale a Caitlin. Caitlin, ok, también. Ok, Caitlin, can I say, ¿qué te tomas o qué tomas tú? ¿Qué tomas? ¿Qué tomas normalmente para desayuno? Muy bien. Um, normalmente, um, me toma para desayuno. Tomo. Tomo? Oh, yeah. Um, normalmente tomo, um, yogurt, um, con granola y frutas. Um, um, y, uh, siempre, uh, café con leche. Muy bien. Muy bien. Ok, entonces ahorita van a tener una conversación, ok, simple, y hablen, ok, de aquí, de su, en mi país, en mi estado, en Texas, ok, en mi casa. Ok, y se toma, se toma, pero, por ejemplo, que tomas, tomo, yo tomo, pero en mi país, se toma, ok, entonces, en la comida o para la comida, para el desayuno, ok, for breakfast or in breakfast, en la comida, en la cena, ok, y también pueden utilizar esto, es, es habitual, es frecuente, ok. Ok, so try to, uh, change it, change it around, ok. Muy bien. Entonces, primera conversación. David, can I, can I ask you a question real quick? Claro. Can you just go back to that screen that you had up, you had, uh, que toma, uh, que toma la gente, uh, que toma la gente en la comida. What does that mean? Ok, muy bien, entonces, en la comida, in this context, comida means lunch. Oh, oh, ok. So, so, so here we have comida, that's one of these words that it's used for a meal. It can be a meal, but it can also be lunch, but it can also be food. So, strangely enough, we have, in English, we have three words for it. We have meal, lunch, and food. And, in Spanish, all of them are comida. Oh, I see. You see? So, that's why we gotta pay attention here. What, uh, what, what's the context? Uh-huh, ok. Muy buena pregunta. Ok. Any other questions? Otras preguntas? No, ok. Entonces, vamos a, vamos a practicar esta conversación, ok? Con un compañero. Ok, so this is just to warm you up, to get you used to using the expression, ok? Ok, and I'll also put this one in the WhatsApp group, ok? Para que puedan practicar. So, you can practice, ok? And that's what we're going to do today. We're also going to practice ordering, ok? So, how you can... Oh, I've been practicing that in real life. It's kind of scary. And Fernando stands there behind me, and he's like, no, no, you said it wrong. Yeah, well, you know, today will be a great way, time for you, for your practice to to build on it, right? The most important thing is to let loose, enjoy the conversation, be creative, you know, build that flow, ok? Entonces, muy bien, chicos. Entonces, vamos a hacer este... Esta conversación, muy bien. Entonces, pueden entrar a su grupo. Ok, come on. I can ask the question first. Ok. Caitlin. In su casa, ¿Qué tomas para la cena? En mi casa, normalmente... El pollo, el pollo y arroz... Se toma el pollo y arroz... Arroz? Arroz. Arroz. Se toma... I would say... Se toma pollo con arroz. Oh, yeah, ok. El... Se toma pollo con arroz... Arroz. Y... Roasted. I don't know how to say roasted, but... Oh, my God. I forgot the word for vegetables. Verduras. It's like... What is it? Verdura. Verdura. Muy bien. Limonada. Limonada. Excelente. Entonces, ahora, Caitlin, pregúntale a Miguel. Miguel, ¿Normalmente se toma en tu casa a la mesa o en sala? Ok. Entonces, eso, en tu casa, maybe, se come en la... Se come en la comida o en sala. Ok. Entonces, se come. Do you guys eat? Se come en la sala? Ok. Se come en la cocina. 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 So, do you eat in the living room or in the kitchen? Yes. Ok. Oh. Before I answer, David, would it make sense to say mi tomo? Um, well, it depends. It would just be tomo. Tomo. Ok. I have. Ok. Uh, Caitlin. Uh, en mi casa, normalmente, uh, tomo, uh, cenar en la cocina. Tomo la cena. Tomo la cena. Tomo la cena. En la cocina. En la cocina. Tomo la cena en la cocina. En la cocina. Ok. Muy bien. Ok. Entonces, of course, you can say, where do you eat? Or. Oh, yeah. Se toma. You can say, se toma la cena. Do you have dinner? Se toma la cena en la sala o en la cocina. Tomo la cena en la cocina. Muy bien. Very good, Caitlin. So, you can change it around. You can say, where do you have dinner? Where do you have breakfast? ¿Dónde tomas la cena? ¿Dónde tomas el desayuno? Muy bien. Entonces, continúen. Ok. Unos dos minutos más. Ok. Ok, Brittany. El almuerzo. En Rusia, ¿qué toma la gente en el almuerzo? Para almuerzo, normalmente, bacadilla de jamón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What is that? Bocadilla de jamón. It's like a sandwich with the bacon. Oh, ok. With the bacon. Like a BLT. Jamón is more like ham. Yeah. Oh, ok, ok. Bocadillo. And it's like, es un pan como la baguette. Uh-huh. 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 It's like baguette style. I really like baguettes. Uh-huh. Y, por ejemplo, el gazpacho. Ah, el gazpacho, sí. Para almuerzo. Este es el bocadillo. Ajá. Oh, ok, ok. Como tipo, sí, como baguette o algo así, panini, más o menos. Yeah. Bien. Uh, uh, my question. Uh, ¿qué, uh, qué se toma? Uh, ¿qué se toma para desayuno, Katrina? Uh, para desayuno, yo tomo, um, algo ligero, um, como pollo y verduras. O un smoothie. Mmm. Rico. Qué rico. Ok, excelente. Entonces, un minuto más. Continúenla. Oh, sorry. That's not right. I forgot a word. I forgot, like, the most important word. ¿Qué tiempo toma desayuno en California? ¿A qué hora? Oh, what did I ask? ¿Qué tiempo? But... What does that mean? But tiempo, it's like, um, ¿qué tiempo hace? What's the weather like? Oh, okay. I meant, um, what is it? Oh my God. ¿A qué hora? ¿A qué hora toma desayuno en California? Se toma. ¿A qué hora se toma? Okay, uh, 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 normalmente se toma desayuno a las, a las ocho en la mañana. ¿Bien? 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 Okay, perfecto. Entonces, uh, Brittany, una pregunta para Miguel. Okay, Miguel, um, 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 uh, I'm sorry. Uh, I feel like when the breakout room starts, I have to, like, really get the, uh, timeline. Okay, uh, se toma pollo con arroz, uh, para la cena? Buena pregunta. Okay, entonces Miguel, se toma pollo con arroz para la cena en Texas? I was getting, I was getting out of that. Repita, por favor. Brittany? Uh, uh, se, se toma pollo con arroz para la cena en Texas? ¿Toma pollo con arroz para la cena? ¿La cena? Sorry. Uh, sí. A veces, uh, uh, tomo, uh, pollo con arroz para cenar. Bien, muy bien. Entonces, excelente. Entonces, buen punto. So, good point. You can also say tomar la cena o cenar. So, en inglés, like, breakfast is not an action. You always say have breakfast. But in Spanish, you can turn into a verb. Desayunar. Kind of like hablar, trabajar, desayunar. La cena. You can turn this into a verb. Cenar. Cenamos. We have dinner. Okay, desayunamos. Almorzamos. Comemos. Okay. Ahora vamos a, a practicar cómo hacer comparaciones. So, this is a new, new one. Okay. How to, cómo hacer, cómo comparar dos cosas. Entonces, Emily, ¿puedes leer? Uh-huh. Requierda para comparar dos cosas. Uh-huh. Esto es más bonita que eso. Muy bien. Entonces, déjame explicar. Entonces, para comparar, to compare two things, dos cosas. Uh-huh. Esto es, this is, esto es, more, más, beautiful than that. Que eso. Esto es más bonito que eso. Okay. Entonces, vamos a hacer unas, eh, ok, vamos a comparar. Okay. Entonces, lo que ustedes quieren hacer, algo es más adjetivo. Adjective. Que, otra cosa. Okay. Cosa. So, something is more something than something else. Okay. Entonces, Katrina, ¿puedes darnos un ejemplo? Okay. Um, ja, uh, los jalapeños están más picosa que un pepino. Sí. Sí. Los jalapeños. Sí. Yo diría, eh, son. Son. Son más picosos. Que los pepinos. ¿Qué es pepinos? Cucumber. Sí. Cucumber. Sí. Muy bien. Muy bien. Los jalapeños. Son más picosos. They are spicy. Son más picosos que los pepinos. Muy bien. Okay. Okay. Entonces, ahora, Caitlin, otro ejemplo. Okay. Um, uh, let's see. Sí. Um, me gusta, um, el café. Uh, ma. Es más. Más que. Más que. Uh, más que. Uh, hold on. Me gusta el café. Me gusta el café. Más que el té. Yeah. Okay. That's right. Muy bien. Muy bien. Okay. Entonces, ahora, eh, Miguel. Um, uh, el bistec es más rico que pollo, en mi opinión. Muy bien. Es rico. Rico. Rico es como delicioso. Rico es lo mismo que delicioso. Muy bien. Okay. Brittany. Okay. Um, mi esposo es más alto que yo. Muy bien. Okay. Mi esposo es más alto que yo. Mi esposo es más alto. Okay. Que yo. Entonces, ahora, Emily. Ah, la carne es mucho mejor que el pescado. Es mejor, you could say, o más. Ah, la carne más. Que el pescado. Mejor. Más deliciosa. La carne más deliciosa que el pescado. Muy bien. Muy bien. So, you can also say, muy buen punto. Very good point, Emily. You can also say, better, which is mejor. So, you don't say, más bien. You say, mejor. Okay. Muy bien. Okay. Entonces, ahora, el opuesto. The opposite. Okay. El opuesto. Entonces, es, eh, 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 Catrina, ¿puedes leer? Esto. Sí. Eso me gusta. Menos que esto. Okay. Entonces, muy fácil. En vez de más, which is more. Menos, it's less. So, the way to remember it, kind of like, minus, minus. It's the same family as menos. Okay. Menos que. Más que. Menos que. Okay. And, and, uh, Caitlin brought up a good point. You can use it like, something is more, or I like something more than something else. Okay. Muy bien. Okay. Menos que. Okay. Entonces, ahora, vamos a checar, checar, eh, entonces, eh, un ejemplo, Caitlin, con menos. Okay. Um. Menos. Okay. Um. En mi casa, um, uh, oh, my God. What's the word? Um, like sour. Mmm. You could say agrio. 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 Uh, en mi casa, agrio, uh, la, uh, menos que, uh, trying to say, menos que, um, esto, um, sweet. So. I would say comemos. 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 Okay. Menos comida agria que. O la comida. Yo, yo sé, la comida en mi casa. La comida en mi casa. Es. Eh. Um. Comido. Menos. Menos agria. Menos agria. Comida. Comida. Uh. Que dulce. Then sweet. Oh. Oh, I say the la comida in the front. I mean, the front. The beginning. Sorry. It confuses me to do the, um, opposite. Yeah. So that's a great sentence, but you can also just keep it easier. Like something is less, you know, spicy, less healthy. Oh, I see. I see. I see. Okay. Yeah. That would be better. Okay. Okay. You said this, but what is agria again? Uh, like sour. Sour. Agrio. Agria. Cool. Okay. Entonces, Miguel. Una, una frase con menos. Okay. Uh. Um. Azúcar. Es. Menos. Saludable. Que. Honey. Sí. Muy bien. How much, honey? Eh. Miel. Miel. Es. Las. La azúcar es menos saludable que la miel. Muy bien. Muy bien. Entonces, Brittany. Um. I was. Okay. Um. I was. Ambos. 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 Menos. Saludable. Ensaladas. Menos. Saludables. Que. Que. Ensaladas. Muy bien. Que las ensaladas. Muy bien. Emily. You are making me hungry. Me gusta. Correr. Menos. Andar. Bicicleta. Perfecto. Me gusta. Correr. Menos. I like to run. Than. Andar en bicicleta. Riding the bike. Muy bien. Y. Katrina. Um. Me gusta. Lunes. Menos. Menos. Que. Viernes. Lunes. Menos. Que. Viernes. Menos. Excelente. Okay. Entonces. El. El último ejemplo. Miguel. Puedes leer. Tu hermano. Uh. Mi. Hermana. Entonces. Tu. Tu hermano. Puedes leer. Okay. Tu hermano. Es tan alto. Como el mío. Muy bien. So this one is. It's the same. As tall as. So here basically you put. Tan. Before the adjective. And then you put. Como. After. Tan delicioso. Como. If you want to say. Chicken is as delicious as beef. El pollo. Es tan delicioso. O tan rico. Como. El. La carne de res. Okay. El desayuno. Es tan. Tan grande. Como. El almuerzo. Okay. Entonces. Entonces. What does this totally not make sense? Obviously. I guess the answer is no. But it just doesn't make sense to. Say. Que. You got to say. Every time. Yeah. Tan. Tan como. Okay. And this expression. Okay. Entonces. Entonces. Puedes intentar. Um. Okay. Um. Mi. Hermana. Es. Tan. Saludable. Como. Yo. Yeah. Tan. Saludable. Muy bien. Entonces. Saludable. Es el adjetivo. Saludable. Is the adjective. Muy bien. Okay. Un ejemplo. For. For the. Um. The same. Right. Okay. Mi madre. Es. Tan. Tan. Uh. Sympatico. Como. Mi padre. Muy bien. Muy bien. Tan. Madre. Sympatica. Sympatica. Muy bien. Sympatica. Okay. Caitlin. Um. Okay. Mi esposo. Es. Mejor. Mejor. Oh. Es tan. So try to use the same. Tan. Tan. What's tan? Tan. This one is for the same. Es tan. 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 Okay. As intelligent as. Okay. Um. Uh. I don't know. Um. I'm gonna. Well. Okay. I'm gonna say. Oh my god. I. I'm sorry. I'm like drawing a blank. Um. As intelligent as. That's. That was just an example. Oh. That was an example. I was like. Okay. Um. Let's see. Okay. I got it. Um. Me perros. Uh. Estan. 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 Uh. Like they're the same. Intelligence. How do you say this? Help me. Mis perros son tan. Inteligentes. Mis. Me. Me. Perros. Estan. Inteligentes. Como? Como? I don't know. I don't know how to finish that sentence. So. Como is like. As. Like. Oh. Okay. As. Como tus perros. Oh. Okay. Like as each other. As both. I. I don't know. That confuses me. So. Let me explain this. Okay. Mis. Mis perros. Son. My dogs are. Okay. So. Estan. It's how you feel. So it changes. Son. Terminant. So. Okay. It's how. It's. You know. So. Mis perros son. Tan. Inteligentes. Como. So. Tan. The. The adjective. Como. Goes after. And then. What you're comparing it to. So the object. Goes at the end. So. Okay. Mis perros. Tan. Tan. Inteligentes. Como. Tus perros. Your dogs. Oh. Sorry. I didn't see that. Okay. Okay. Sorry. Okay. Ahora. Emily. Churros. Estan. Delicioso. Como. Pastel. De. Entonces. También. Son. They are. Son. Tan. Delicioso. Los churros. Los churros. Tan. Delicioso. Como. Pastel. Fresa. Muy bien. Muy bien. Okay. Entonces. Este ejercicio. Un ejercicio nuevo. Okay. The new. You're going to compare. The traditions. In Spain. From this. Paragraph. Okay. With. The. The. The eating habits. In your country. Okay. Entonces. Por ejemplo. Por ejemplo. En el desayuno. Okay. Entonces. ¿Qué pueden decir del desayuno? No. 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 Es muy delicioso. Pero you can say it's more. So say more delicious. Es. So let's help. Más delicioso. Más delicioso. Más delicioso que el desayuno en España. Más delicioso que el desayuno en España. Ok. Un desayuno en España. Más saludable. Más grande. Delicioso. La gente toma. La gente toma huevo con bacon. Exactamente. Por ejemplo. Entonces van a comparar. You're going to compare using more, less and the same. Ok. And you can use abundante. Abundant. Like big. Grande. Pequeño. Delicioso. Saludable. Ok. Muy bien. Ok. Y también continúan aquí. Y el ejemplo. The. So you can say here. En mi país se desayuna más fuerte que en España. Ok. Muy bien. Entonces. So just kind of use your own creativity to kind of use these expressions in the box to compare the food in Spain and in your country. Ok. Ok. Y les voy a compartir. So I'm going to share this document. The document is also in the chat, in the WhatsApp chat and just do one and one. Ok. And then I might. And I'll be jumping around or I might also, you know, have work with one, one to one and then just get a rotation going. Ok. So you can open the PDF. Las comidas. Ok. And you can also. Yeah. Yeah. Ok. Muy bien. So let's do that. Muy bien. Entonces vamos a hacer dos grupos. Excelente. Y ahora pueden entrar. Ok. A su grupo. A practicar. Y ahora pueden entrar. Ok. Do you have the PDF? 1.1. David, are we doing 3.1? We're doing, we're doing the, um, actually. Actually, more like 3.2 Oh, okay So we're just comparing, using what we just learned My breakfast is better than yours Or the same And you can also compare From the text in 3.1 You know You can compare For example Something from this section To your The food in your country Okay In España La primera comida Okay All right Okay, Miguel Para la primera comida Del tu día Que tomas normalmente Let's try this one Actually, instead of a question and answer Like a conversation Let's just do kind of one sentence On one sentence So, for example You want to say Katrina In Spain They have Desayunan Café con leche Tostadas Okay Boy is like a roll Galletas So, kind of say More, less Or the same Okay 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 En Texas Normalmente Por la primera comida del día Um Es 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 más Es más fuerte Que Que desayuno En España Y más fácil You say El desayuno En Texas Es más Es más Es más Más fuerte Que España En España Muy bien Oh, okay That's a simple sentence Okay Okay Pero you cannot say La primer comida del día The first meal of the day But you can just say breakfast Okay Muy bien Okay El comida En Estados Unidos Es Menos Que es ayudable Que Europa Menos saludable Menos saludable Menos saludable Que So remember The adjective Goes in the middle Right So Menos En Estados Unidos Comida Es menos Saludable Que Europa Muy bien Menos saludable Que Okay Muy bien Entonces Continúen Continúen un poco More abundant Than In Spain David You're here Can you help me please Sí, claro 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 All right So This is what I said En mi país El almuerzo Tan Tan Abundante Como El almuerzo De España Perfecto Muy bien Tan abundante Como It's as abundant As Muy bien Muy bien Okay Buena frase Emily Una frase Para ti Sí, sí En mi país A la gente Le gusta comer Carne Más Que Que El pescado Oh Muy bien Okay Entendieron Did y'all Understand that one They eat More fish Okay Repite Repite Emily En mi país A la gente Le gusta Comer carne Más Que El pescado Eat More meat Than fish In your country Or they like More meat A la gente Le gusta Comer carne Más Que el pescado Muy buena frase Emily Excelente Oh Gracias Ahora Caitlin Otra frase Okay En España La gente Toma La gente Toma De la noche Más Que Más Than En mi País I'm trying To say They eat Later Than we Do La gente Come Más Tarde La gente Come Más Tarde Que En mi País La gente En España Come Más Tarde Muy bien Okay Excelente Ahora Brittany Una Una frase Utiliza Menos Menos Que Menos Que Menos Que Okay Do I have To do it Based on The countries No You can Just use Anything This is Just If you Want to Use This Okay Mi Hijo Como Verduras Menos Que Mi Hija Mi Hijo Come Menos Verduras Que Mi Hija Muy Bien Come Menos Verduras Que Mi Hija Excelente Excel Buena Frase Gracias Que Mi Hija Perfecto Que Mi Hija Okay Excelente Entonces Continúen Y voy a Trabajar Un Poco Con Continúen Dos Minutos Más Okay Emily En Rusia Para El Al 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 Hola Britney Hola Hola Entonces En En España Aunque La El Postre Es Muy Importante ¿Entiendes Postre? Postre Postre Es Dessert Oh Postre Es Postura Postura Okay El Postre Es Muy Importante ¿En En Estados Unidio En Estados Unidos Crees Que es Más Importante O Menos Importante En En Mi En Pais How do you say it again? Postre What is it? Postre El postre O Están 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 Okay So Tan Is The Same Yeah Got it I have My notes Written Wrong Then Okay So So En Mi Paez El Postre Están Como En España Están Importante Como En España Están Importante El postre Están Importante Como En España Muy Bien Okay Entonces Vas a ir Vas a Cambiar De Grupo You're Going Change Groups You're Going Go Talk To Miguel Okay Entonces Vas a ir Al Grupo Dos Muy Bien Britney ¿Vas a Hola Katrina Oh Hola Okay Entonces En En España Se Toma Mucho Vino Uh Jeje 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 Katrina Hello Okay Entonces En España Se Toma Mucho Vino Y En Tu País Se Toma Más Vino Que Cerveza Más Vino Que En España ¿Qué Crees Que Piensas En En Mi País Se Toma Más Cerveza Que Vino Más Cerveza Que Vino Okay Okay Y En En México El Postre Es Muy Importante ¿Entiendes Postre? It's The Dessert Sí Okay En Texas ¿Crees Que Es Más Importante O Menos Importante El Postre? En Texas El Postre Es Es Tan Muy Importante Como En México Es Tan Importante Como En México Muy Bien Muy Bien Okay Hola A Todos Okay Hola A Todos Tienen Tienen Preguntas De esta Sección No Estamos Más Practicar Estamos Más Practicar Vamos a Practicar Más Más Aquí Okay Entonces Aquí Por ejemplo Vamos a Hablar De El Vino Okay Entonces Se Toma Vino Vino Se Toma Vino Entonces En En Texas Caitlin Te Toma Vino En La Comida Sorry What Okay What'd You Say En En Texas Se Toma Vino En La Comida Oh Um Si Siempre Bebino Con Sene Para No 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 A veces I mean A veces El Vino Para Sea Aqua Okay Okay Not Always Wine But Sometimes Water I Don't Know Just Simplify It Just Just Try To Think So a Good Technique For Y'all Would Be Kind of To Think Like Like a Like a Kid Or Like a Child So So Right Now You're Thinking Okay More And Less And With It And Sometimes If It's Yeah But Just Say You Know I Drink More Water Than Wine Or Wine We Have Wine For Dinner Or We Have Wine With Dinner So Wait How Would You Say That Be Bebimos Bebo Or Tomo Sorry I don't know How to Charge This Tomo Vino Con La Cena Muy Bien En Mi País En Mi País O En Mi Casa Muy Bien Entonces Britney En En Tu Por Ejemplo En Tu Casa Se Come Más Más Fuerte Que En La Casa De Tus Padres Ok No En Mi Casa En Mi Casa Se Se Tome Menos 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 Que La Casa De Mis Padres Entonces En Mi Casa Se Come Menos Fuerte Menos Fuerte Menos Fuerte Que La Casa De Mis Padres Ok Muy Bien Miguel En Texas La Gente Toma Más Cerveza O Vino En Tejas La Gente Toma Oh Shit I'm just Going to Say Igual 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 De I'll Just Yeah I'll Just Do Different Ok En Texas La Gente Toma Más Cerveza Que Vino Más Cerveza Que Vino Muy Bien Ok Entonces En Emily Ok Que Comida O En Rusia La Cena Es Menos Importante Que La Comida No La Cena Es Más Importante Que La Comida La Comida Muy Bien Ok Perfecto Ok Y Catrina En En Texas Ok ¿Qué Es Más Popular? La La Barbacoa Por Ejemplo O Este El No sé El Pollo Frito El Pollo Frito En Texas Barbacoa Con Big Red Es Más Popular Que Pollo Frito Más Más Popular More Popular Más Popular Que El Pollo Frito Ok Just Imagining San Antonio People Walking Around Eating That Like Waddling Around Eating That Well Yeah You Go to ATV And They Are Ready To Go La Comida Tradicional La Comida Tradicional De San Antonio Ok Vamos A Practicar La Última Ok Vamos A Continuar So We're Going La Próxima Clase We'll Continue To Talk About Food Because That's A Popular Topic And We Need To Perfect It So Don't Worry If It's Not Perfect Right Now We'll Keep Building It Ahora Vamos A Tener Una Mini Mini Conversaciones Donde Vamos A Ordenar Ok We're Going To Order Ok And This Is Great Practice Buena Práctica Para Ustedes Entonces Entonces ¿Qué Dice El Mesero O El Camarero Sí El Camarero El Mesero ¿Qué Dice? ¿Qué Quieres Ordenar? ¿Qué quieres Ordenar? What do you like to order? ¿Qué quieres Ordenar? O ¿Qué Que Van? Que Van A Toma Que Van A Toma Que Van A Toma Ok ¿Qué Van A Toma y de beber de beber o para beber o para tomar de beber, que van a tomar y de beber y de beber y de beber ok, muy bien después que responde el cliente voy a tomar voy a tomar voy a tomar o quiero quiero o me gustaría esto es muy elegante me gustaría tomar me gustaría tomar ok unos tacos de barbacoa me gustaría tomar ok, cinco tacos al pastor ok entonces pero normalmente la gente solo dice me das me das unos tacos por favor una hamburguesa por favor ok entonces it just depends if you want to say of course in english also you can say oh i would like to order something you know but you can just say oh some tacos please ok 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 una orden de tacos ok unas hamburguesas ok si quieren si el cliente the client wants to ask are there or do you have any como se pregunta ¿tienes o tienen do y'all have tienen tacos sopa tienen sopa tienen sopa or is there hay 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 sopa hay ensalada o tienen ensalada tienen sopa es lo mismo ok perfecto perfecto ok entonces algo más algo más something more es el camarero algo más something more algo más sí un postre dessert ¿qué tienes de postre? hay postres hay chocolate hay pastel ok algo más muy bien oh it's hay pastel not la pastel hay pastel is is there cake hay pastel you wouldn't need to put the no because here just is it in general ok ok yeah is is there any is there any cake do you y'all have cake ok perfecto ok ¿qué van a tomar muy bien y if you want to order more so we just learned it how do you say more más si so I say I want more bread quiero quiero más pan quiero más pan o más pan por favor the easy way is just say more bread please or más pan por favor and then you can always say me gustaría ordenar más pan o me puede dar me puede dar can you give me me puede dar más pan más pan ok entonces ordenan las bebidas de beber ok de postre muy bien hay sopa tienen sopa y después ¿qué es esto? es la 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 cuenta por favor the bill please la cuenta por favor the bill la cuenta por favor ok and or you can say how much is it ah cuánto cuánto la cuenta oh just cuánto es how much is it cuánto es cuánto es cinco dólares tres dólares diez dólares ok perfecto ok entonces yo creo que es suficiente I think for now that's that's enough to get y'all started ordering ok entonces vamos a hacer esto les voy a compartir so the notes are in the chat ok in the chat here and in the chat on whatsapp y vamos a practicar so again I'm going to first just listen in and make corrections and then I'll start a third group where we'll do a rotation ok when you get to practice with me muy bien ok entonces so start thinking about what you're going to order what you're going to ask if you're the waiter que si son el mesero que van a que van a preguntar que van a tomar ok perfecto ok última conversación last conversation ok entonces dos grupos para empezar ok y exchange muy bien entonces pueden practicar ok or it doesn't matter ok hola hola vienes buenos días que van a tomar me me gustaría tomar una café con leche algo más sí me gustaría tomar café o leche café con leche y una pan ok muy bien pregunta tipo de pan el pan dulce o el pan chocolate pan con chocolate por favor muy bien ¿quieres algo? ¿quieres algo más? do you want something else? ¿quieres algo más? sí me gusta voy a tomar una chocolate caliente para mi hijo por favor sí sí claro sí claro muy bien ¿hay o y ¿debé? ¿Catrina? ok voy a tomar enchiladas bien choice ¿qué tipo? ¿tienes arroz y frijoles también con esto plato? por supuesto un momento maybe ask try asking which one is more delicious the green enchiladas or the red enchiladas ok que es más deliciosa or did you want me to word it how we were practicing you can say it like that ok que es más deliciosa lo rojo o verde verde en este restaurante las enchiladas verde son más que deliciosas más deliciosas que roja las enchiladas son más deliciosas que las enchiladas rojas ok so again here subject the verb ok verb then más before then the adjective deliciosas and then que after and then at the end the object right ok muy bien muy muy bien ok but then ok i want to say me puede dar más chips y salsa para el mesa por favor si that's that's a good question si me verdad you could say Tex-Mex people say chips but chips is English you could say if you want to be real Mexican totopos it's Tex-Mex it's Tex-Mex yeah i didn't know that like it's not it's not Spanish nacho libre these are the Lord's chips nacho libre me puede dar más totopos 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 con salsa why would it not be puedo okay so this was me puede dar is can you can you give me oh so give it so me puede usted dar so can you give me okay muy bien entonces vamos a so just continue and Caitlin you're going to come with me and then we're going to start rotating you're going to move around okay and practice ordering with a lot of people okay so okay muy bien entonces y Katrina y y Michael pueden cambiar you can change roles okay muy bien all right soy tu camallera or is it camallera hola Caitlin hola Caitlin estás con tu familia you're with your family so i say que van ok que van a tomar um ok toma tomado wait tomados mommos mommos oh am i saying that correctly so you say tomamos or you could say maybe um vamos a tomar vamos a tomar van nos so 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 vamos so you say voy a tomar is i'm going to i'm going to have okay so um vamos a tomar okay vamos a tomar uh um let's see una cerveza por favor y um tomar uh let's see um una uh gordita muy bien okay y algo más algo más what is algo más something more anything more algo más hold on i wrote this down um así ah y ah ah arroz ah pequeño un poco un poco de arroz un poco y arroz un poco de arroz muy bien un poco de arroz y ok un poco de arroz ok y ok aquí prefieres prefieres salsa roja o salsa verde ah prefiero ah ah um let's see salsa roja salsa roja oh sorry salsa roja ask me which one is better which one's more than the just um como es más oh no sorry como mejor qué salsa so what what sauce qué salsa oh qué salsa es mejor es mejor yo en mi opinión en mi opinión la salsa roja es más deliciosa que la salsa verde para es más caliente picosa picosa ah pues la salsa verde es más picosa la salsa ok me gusta salsa roja roja sorry muy muy bien entonces prefiero prefiero sí rojo voy a tomar voy a tomar la voy a tomar la whatever la salsa roja bien entonces ahora caitlin pregúntame del dinero el precio precio ok cuánto es para todo son veinte dólares ok how do I say como es or I would say can you to do half I saw that on the video you could say maybe como la mitad la mitad half of it la mitad claro la mitad está bien muy bien excelente good job caitlin so right now we're going to I'm going to I'm going to work a little bit with with Emily and Mike is going to come with me ok ok so so you're going to move to room let's see actually no I can't move you to this one so how can I do this ok so you're going to move to room two actually and ok muy bien adios 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 I haven't moved yet you haven't oh ok so you're going to go right here you should be good to go oh yeah you moved me ok but it hasn't worked it hasn't worked what it says it at the top it'll say you moved me to room one but I don't move but you're not there you're not yeah ok let's see let's figure this out so actually let's maybe Mike can move to the main session here ok Miguel va a venir aquí bueno ok if not podemos continuar we'll continue ok tú tú pregúntame tú pregúntame ok um let's see let's see ok oh Miguel está aquí muy bien hola hola Miguel oh yeah entonces Kaitlin tú eres la mesera ok ¿qué van a tomar? hola ¿qué van a tomar? para mi quiero un agua por supuesto but we'll have to write it up in a second because I think that's correct hmm he's here aquí estoy hey David una pregunta si ok when you're ordering to go because I hear Fernando and so now I say they say hello and you go hola un orden para ayudar si para llevar that's it I've been hearing it wrong this whole time para llevar para llevar and llevar means to take oh that's right so that's the problem so we say ir is to go doesn't make sense para llevar means to take away or to take ok wow my brain has been I find it totally different word ok para llevar ok muy bien ok entonces ahora Brittany vas a venir conmigo Brittany you're going to come with me ok and y y Emily practica con Katrina ok hola buenos días hola Brittany hola entonces que que vas a tomar hoy me gustaría tomar dos hamburguesas dos hamburguesas por favor y ¿quieres papas con las hamburguesas? hay papas con queso sí sí hay unas papas especiales con queso y carne chili con carne ok ¿quieres papas con queso y carne? no quiero papas con carne solo con queso y dos hamburguesas ok tenemos por favor y tenemos refresco soda ok ¿qué qué soda prefieres? prefiero ordenar una coke una coca una coca más grande ah ok muy ok y muy bien ok y y de de postre ¿qué va a tomar de postre? voy a tomar cinco galletas por favor cinco galletas ok muy bien y galletas de azúcar o galletas de qué hay galletas de peanut butter sí de crema crema de cacahuate cacahuate crema de cacahuate sí tenemos 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 galletas de crema de cacahuate sí pero yo creo en mi opinión las galletas de chocolate son más ricas que las galletas de crema de cacahuate mmm ah 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 me gusta galletas de cacahuate galletas menos que galletas de chocolate muy buena muy buena entonces desafortunadamente oh it's a mouthful but you wanna try it des desafortunadamente ok desafortunadamente te gustan menos ok está bien está bien entonces ahora aquí tiene aquí tiene las hamburguesas las papas el refresco ok y ahora quieres pagar you want to pay ok alright ¿cuánto es? ok son 30 dólares ok quiere pagar con tarjeta de crédito sí ah ah you saw mi crédito tarjeta de crédito la tarjeta de crédito excelente muy bien entonces aquí tiene ok la firma the signature y aquí tiene el papel ok ¿y qué le gustó más? what did you like more? ¿qué le gustó más? um me gusta la la paga cada uno muy bien lo soy yo I thought you were saying someone to get out of our um our conversation first not the cat oh yeah oh shit was everyone on here when I said that everyone is here everyone is here todos estamos aquí ok chicos muy buenas so the next class will probably continue with food kind of to build on it right but a good a good thing to practice would be kind of maybe writing some sentences and comparing you know different dishes different traditions you know and yeah that would be a good one and then later on we'll kind of practice more about ordering and just maybe special orders and you know maybe changing you know certain things right I always tell the waitress that I'm practicing before I I just go in Spanish and if and if you like if you want a project or you know a challenge this week would be to to go to a Mexican restaurant and if you can't then just call just like call and just practice and ask ah que que tacos son mejores o son más deliciosos que salsa es más picosa la salsa verde la salsa roja you know so kind of just play play around with this ask some questions order you know and they're gonna get mad at me when they're not busy yeah they're like lady we are not your school the pre-lesson right there okay we'll get free food because we'll be like this is not what I ordered yeah that's what Fernando does he's like wait hang on I have to tell them that you didn't say it right all right all right y'all okay so feliz pascua happy easter feliz pascua gracias you too gracias hasta luego adios 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 adios